Vamos a explorar los aspectos básicos de la clasificación funcional del gasto. Esta forma de organización es esencial para uniformar los criterios de clasificación de los gastos de las instituciones públicas, facilitando el análisis de las tendencias del gasto público según su finalidad. Además, permite cuantificar la proporción del gasto público destinado a diversas áreas, como servicios públicos generales, económicos, sociales y transacciones no asociadas a funciones específicas. También ayuda a compilar información estadística consolidada y propiciar la comparabilidad internacional de estadísticas. Las instituciones públicas deben asignar la clasificación funcional al formular sus presupuestos. Esta asignación se realiza de acuerdo con la estructura programática utilizada, que puede incluir programas, subprogramas y actividades. Esta información se registra en la sección de Programas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República. Para las transferencias corrientes y de capital, el Código de Clasificación Funcional corresponderá a su finalidad específica. En caso de que no sea posible distribuir los gastos entre los grupos, clases y subclases establecidos, estos se incluirán en la subclase de No Especificados de la división correspondiente. En la mayoría de los casos, los gastos se pueden asignar categóricamente a una función singular de la clasificación. Sin embargo, cuando un gasto tiene varias finalidades y no es posible asignar una función para cada componente, se debe asumir la función que represente la mayor cantidad de recursos del total asignado. La clasificación funcional se realiza a nivel de unidad programática. Sin embargo, para las subpartidas que conforman la partida del clasificador por objeto del gasto, específicamente la partida 3 de intereses y comisiones, éstas se clasificarán funcionalmente de manera automática vía sistema en el grupo 701.7.0, que corresponde a transacciones de la deuda pública. Este proceso automatizado asegura que los intereses y comisiones se clasifiquen correctamente sin necesidad de intervención manual, lo que facilita la gestión y el análisis de estos gastos. La codificación del clasificador funcional se realiza en seis niveles denominados, división, grupo, clase, subclase 1, subclase 2 y subclase 3. El código consta de un total de nueve dígitos. Este sistema de codificación permite una clasificación detallada y precisa de los gastos. El clasificador funcional consta de 10 divisiones principales. 701 Servicios Públicos Generales. 702 Defensa. 703 Orden Público y Seguridad. 704 Asuntos Económicos. 705 Protección del Medio Ambiente. 706 Vivienda y Servicios Comunitarios. 707 Salud. 708 Actividades Recreativas. Cultura y Religión. 709 Educación. Y 710 Protección Social. Cada una de estas divisiones abarca una amplia gama de actividades y servicios, lo que permite una clasificación exhaustiva y detallada de los gastos públicos. En resumen, la clasificación funcional del gasto es una herramienta esencial para la gestión y análisis del gasto público. Uniforma los criterios de clasificación, facilita el análisis de tendencias, cuantifica la proporción del gasto en diversas áreas y compila información estadística consolidada. Además, su sistema de codificación detallado permite una clasificación precisa y exhaustiva de los gastos. Al seguir estos principios, las instituciones públicas pueden asegurar una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, beneficiando así a toda la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!